Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de Survive.io a petición de uno de nuestros suscriptores Es un Battle Royale bastante interesante, bastante divertido, pero la verdad es que es bastante duro de jugar Muy duro Toma amiguito Por andar de mamón Y vamos allá Es un Battle Royale muy duro, se los juro, muy duro Al menos a mí se me hace muy complicado, muy complicado de jugar No me va muy bien en este juego normalmente Se me hace, he jugado juegos de este tipo, he jugado varios juegos de este tipo Estoy jugando lo que es el, ya saben, The Beast isometric y todo eso Lo que es el, ¿cómo se llama? El Watchers ahorita y el Super Animal Royale Son dos juegos que he estado jugando bastante, que me gustan bastante Y este juego se me hace todavía mucho más complicado que eso Porque para empezar no se puede esquivar, a mí me gustan mucho los juegos de este tipo Pero que se puedan esquivar, que puedas dar vuelteretas y todo ese desmadre Aquí no se puede Luego otra cosa es que tiene el sistema de rebote de balas Cuando tú disparas a la pared y eso rebotan las balas Y te puedes dar en tu madre tú solito Entonces esa madre también está muy complicado O sea, eso le da una dificultad mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más grande Otra cosa que no me gusta demasiado es Bueno, al menos muchos tal vez pensarán No mames, pero si esa cosa es de lo más chido que tiene el juego Pero yo no soy muy fan de eso, no les voy a mentir Es el sistema que tiene de, ¿cómo se llama? De las skins Hay unas skins invisibles A mí la verdad no me mola No me gusta eso En serio, no les miento Hay unas skins invisibles Que nosotros podemos agarrar como que ropita, ¿no? Que nos vamos encontrando en la calle y todo ese desmadre Esa ropita que nosotros vamos encontrando La verdad es que la escopeta me mola bastante Esa ropita que vamos encontrando nos van cambiando el color de la bolita Pues bueno, hay unas ropas transparentes Yo creo que son transparentes Porque pues los vatos no se ven O sea, literalmente no se ven A la mierda Este sí sabe jugar Corre, 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 corre Yo creo que los vatos son Ok, como tengo Este, me conviene más Estar acá Muy bien Vámonos Muere perro Muere perro Y tenía buenas cosas el vato Vamos a agarrar balitas A mí me gusta la escopeta No me pregunten De vez en cuando me pongo loco con esta madre Pero a veces luego sí me chingan A mí, como les digo, no me suele ir muy bien Se me hace muy difícil el juego Pero sí me entretiene Eso sí se los digo Me entretiene bastante Para jugar de vez en cuando Y echar las risas No está mal A la mochila Para echar las risitas Y eso no es un juego para nada malo Voy a agarrar esto Y esto Y pues bueno Vamos a ver A la mierda Es lo que les digo Mierda Pues bueno chicos Hasta aquí llegué Vamos a la siguiente partidita A ver qué tal nos va Let's go Pues bueno chicos Vamos a traer esta segunda partidita A ver qué tal nos va Deseenme suerte Vean nada más Qué cagada Deseenme suerte Y me dan oro puro Me dieron la escopetita otra vez Chavos La escopetita como pudieron ver En la primera partidita Hace destrozos Voy a traerles puras partiditas Sin lag Esto lo digo Porque en serio En este juego Se juega con mucho lag luego O sea No les estoy mintiendo O sea Se juega Lajeado A un nivel Que no tienen idea No sé cuál Yo creo que es mejor Esta escopeta Que esta que tiene 5 Yo creo No tengo ni idea Cuál sea mejor Pero yo quiero pensar Que es mejor esta de 4 Ahora sí que ustedes Si han jugado este juego Chicos En los comentarios Me pueden decir cuál es mejor Porque la verdad Es que no lo sé Vamos a ver Vamos a ver Con la escopeta Tenemos que estar cerca del rival Muy cerquita Por aquí había gente Yo me acuerdo Que estas florecitas Dan cosas muy buenas Una mira por 2 Muy bien Benditas Vean nada más Que bonito es lo bonito Es lo que les decía Dan cosas chidas En serio Vengan y destruyan Estas florecitas Porque se hacen Un buen paro No sé si Las dos son escopetas Así que tengo que agarrar esta Y pues bueno Yo la verdad Es que luego no sé Que armas sean mejores Y todo ese pedo Así que agarro Lo que me den Ahora sí que lo que me den Es bueno A la mierda Este desgraciado Me jodió feo Maldita sea No tengo configurado Bien los ¿Cómo se llaman? No tengo configurado Bien los botones Hay que tener cuidado Voy a utilizar una de estas Y me voy a curar Un poquito Me voy a curar Unas 3 Y ya lo demás Voy a dejar que haga el efecto El ¿Cómo se llama? La poción que me cura Sí Lo demás que haga efecto Con la poción Vamos a ver Vamos a ver En esta ocasión No me ha ido muy bien No he podido encontrar A nadie No he encontrado A nadie Chavos Perfecto Esto es azul Esta la necesito Muy bien Pues no sé Si la verdad Si valga la pena A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda Me voy a curar Y a ver ¿Dónde está el enemigo? No mames Qué asco de arma Qué asco de arma Le di como mil Riatazos Para matarlo Qué horrible Esta arma Ahora el perro Deja mis cosas Bueno Me dejó benditas Algo es algo Yo quiero benditas Voy a curar Lo bendita Es lo más importante Para mí Muy bien Ahorita voy a ir A intentar matar A este compadre Que se llevó Mis cosas El perro Si no se vale No pues ya se escapó El desgraciado Se escapó No la verdad Es que está muy fea Esta arma La de cuatro balas No la recomiendo chicos No les recomiendo Esa madre Aquí hay alguien Necesito la mira Por cuatro No sé si ya me la habrán dado Porque luego yo Me apendejo todo Y de repente Me dan cosas Y ni me doy cuenta Espero que no me la hayan dado Porque si no GG Me va a dar coraje Ya quedamos Seis Chavos Seis 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 Ya tengo bien poquitas balas Porque la verdad Es que la escopeta Esta que tengo Esta Es una porquería Creo que A ver ya se que tiene Ah Dispara un poco rápido Ya vi Se supone que Como dispara un poquito rápido Lo que tiene es que Baja poco Porque el chiste de esa arma Es estar disparando A velocidad rápida Para matar rápido al rival Muy parecido a lo que es Watchers Si recuerdan bien En la de Watcher En la de Watcher Es así Eh Mierda Que puto coraje Está muy cabrón Este chicos Bueno chicos Vamos a la siguiente partidita Let's go Y bueno chicos Vamos a esta tercera partidita Eso espero Ahí está Si 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 Vamos a poder grabarla Ay creo que no No mames En serio chicos De que terminó la tercera La segunda partidita Perdón He estado jugando He estado intentando Buscar una partida grabable Y en serio Es un infierno El lag Ustedes pueden ver O sea es complicado Encontrar luego partidas Sin lag En serio Es muy complicado Muy complicado Donde vas compi No le vaya No le sacatees No le sacatees Eh Ahorita de hecho Andamos jugando Bastante lajeado Si se dan cuenta Pero por lo menos Este está lajeado jugable Hay unos que son lag Injugables O sea se los juro Injugables Cuando es un lag Injugable No hay nada Que se pueda hacer La verdad Es verdaderamente Molesto Muy molesto Les soy sincero Pero pues es lo que hay Eh Vamos a agarrar esta Ay otra vez Esta porquería No No Tengo que cambiar Esa mamada Ay wey A la mierda Compi Tu también Estas lagiao Verdad Yo lo se Yo lo se Compi Yo se que tu también Estas lagiao Compi A ver Déjenme Revisar A ver Que arma Tenia este Compa La misma Que yo No Esta Tenia Una Mejor Definitivamente Me quedo Con esta Y bueno Esta si esta Mil veces Mejor Uy Vendas Compi Yo solo Quiero Vendas Yo solo Quero vendas Compi Solo quería Vendas Dejame Dejame En post Dio Blue Ah no Mami Tengo Dos Háganse A la Verga Estos vatos Ya me jodieron Chicos Ahora si Ya vale Mierda Si diosito Existe Vamos 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 Me voy a tomar Esta madre Bueno no es buena idea Esconderse en vagones De hecho Si te escondes en vagones Si alguien te vio GG Porque dispara una bala Y empiezan a rebotar Todas las balas Y te pegan todas El juego Tiene un sistema Del rebote de balas Que a mi personalmente Me jode Demasiado Me da mucho Pinche Coraje Pero bueno Es lo que hay No vean Esto si Esta lajeadisimo Esto chavos Lajeadisimo Pero como les digo Aunque Esta lajeado Entre comillas Porque tambien He jugado partidas Peores He jugado partidas Que literalmente Es injugable En esas partidas Si literalmente Me dejo matar Y listo Ahorita Pues la Continúe Porque ya tenia rato Intentando Grabar esta tercera partidita Porque si No quiero traer partidas Que estén Extremadamente lag Pero bueno Creo que Que mejor ejemplo Mostrarles Que de vez en cuando Se encuentras partidas Con lag Muy Es algo Completamente Normal Es normal Considerando Como se llama No seas mamón Ya perdí No esto Esto si se va a poner Complicado Muy complicado Chavo Porque Como se llama Maldita sea Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago No me tengo que salir De aqui Y acomodo el lugar Ah pero es que Bonitas cosas Aca Chavo No se si quedarme Con esta O a ver Voy a agarrar esta Esta No Si me mato Que hijo de fruta Pues bueno chicos Vamos a la siguiente partidita Esta estuvo la geadora Pero esperemos que la otra Este mejor Let's go Pues bueno chicos Aqui vamos a esta Cuarta partidita Este es un juego Bastante Tramposon Porque Siempre cuando te meten A pelear directamente Ya hay incluso Gente adentro Y ya te estan dando En tu madre La gente Luego hay gente Que ya tiene hasta arma Y todo Y tu todavía Estas sin nada Entonces esta bastante Complicado Aqui nada de lobby Ni nada de esas mamadas Aqui te meten Directo al grano A la chinguisa loca Y pues bueno Ahora si chicos Que por favor Chicos Si ustedes saben Alguna manera Si ustedes saben Algún truco Para Como se llama Para Para poder jugar Diferente Se los agradeceria Porque en serio Jugar con el navegador Es una putada Es que es un lag Que te cagas O sea en serio Monton de partidas Con lag Luego hasta 5 6 7 partidas No se puede jugar La verdad No se disfruta El juego así No se disfruta nada O sea Nada Nada Lo que se dice Nada Vamos a ver Vamos a tomar esto De hecho me lo voy a tomar Dos veces Porque lo voy a necesitar Ok Vamos a agarrar esto Mochila Mochila Y vamonos a la zona segura Porque esa madre Viene por nosotros Y a ver si nos alcanzamos A curar En serio Es un lag chicos Que te cagas O sea horrible Y es muy desesperante Al menos yo me desespero Si hay forma de jugar Lo sé que si se puede jugar Por a Vía Android Y todo ese rollo Pero pierde el sentido Digo No tendría caso Que teniéndolo para PC Juguemos desde ahí Ya saben que siempre he pensado Que hay ventaja Jugar con teclado y mouse Que jugando con ¿Cómo se llama? Que jugando lo ¿Cómo se llama? Con el celular Que siempre con el celular Se me hace más complicado Y se me hacía Se me haría muy chafa Que teniéndolo para PC Lo jugáramos así Normalmente juego Esa clase de juegos De vez en cuando Cuando no queda de otra Cuando lo tenemos que jugar Vía Android Si o si Pero cuando se puede jugar con PC Prefiero jugar con PC Como que se me hace más honorable Y bueno Pero ustedes están viendo Que si te da un lag Que te cagas Bueno ahorita No lo han podido ver demasiado Más que la tercera partidita Porque he traído Estoy tratando de traer Puras partidas sin lag Créanme Pero me cuesta trabajo luego Pero me cuesta bastante Ah mierda Me cuesta Este cabrón Esta madre La verdad es que si Es un pinche Jueguito Vamos a la siguiente partidita Let's go Pues bueno chicos Estamos aquí en esta quinta Y última partidita Deseenme suerte La voy a necesitar Ahorita soy como nivel 3 Más o menos He jugado Varias partidillas Tampoco voy a decir Que muchísimas Pero no he jugado Tan poquitas He jugado lo suficiente El juego Como les digo Es un juego bastante Entretenido Bastante divertido Hay ciertas cosas Que no han terminado De convencerme del todo Que tiene el juego Y hay otras cosas Que si me han gustado Bastante Hola amiguito Hola amiguito Muy bien Vamos a agarrar balas Uy casquito Voy a destruir esto Eso estuvo épico Le bajé vida Yo al vato Y Pobrecito Pobrecito chicos Le bajé vida Yo al vato Eso estuvo Epiquísimo Vamos a agarrar Esta mamada Nos dieron una mira Por 8 Así o más cagones Que somos Vamos allá Aquí hay Aquí hay Gente A ver A ver A ver A ver Personalmente No me quiero Meter demasiado Es mejor Es mejor estar De ¿Cómo se llama? De lejitos Así que hay que andar Con cuidado Estoy revisando El alcance De esta madre No es que no tiene Mucho alcance Para la mira Por 8 Definitivamente Me conviene más Esta arma Tengo pocas balas Necesito agarrar balas Bueno Vamos 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 2-2 A ver Cómo nos va En esta Otra cosa A mi En este Juego A ver Como que cosas No me gustó Vamos a empezar También con algo Que si me gustó Algo que si me gustó Mucho de este juego Es que Tiene mucha gente Es muy poblado Comparado a otros juegos Como Washer Que he jugado Este juego es Pobladísimo Y eso es algo Muy chido ¿Qué más tiene? Que está bastante Bastante chido Pues está muy frenético O sea la verdad Es que el juego Vale bastante la pena O sea es un juego Que les va a divertir Bastante Lo recomiendo Yo no lo había jugado Pero ya me he echado Varias partiditas Y está muy entretenido Me gusta Me gusta Me gusta Bastante El juego Hay que practicar Mucho Otra cosa Que también hay que tomar En cuenta Hay que practicar A la mierda Perfecto Balas Hay que tener Un poquito De ¿Cómo se llama? De cuidado A ver déjenme ver Que más tiene ¿Me sirve esto? Ah mierda Esto se está lajeando Horrible chavos Ok amigo Él no me puede dar Uy 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 Mierda Se me acabaron Las balas Chavos Se me acabaron Las balas Eso si está Eso de tener La ¿Cómo se llama? La mira Si si está jodido Si está jodidísimo Voy a tener Que utilizar Ahorita Escopetita Y vamos a tener Que acercarnos De hecho Yo juego mejor Con la escopeta Chavos Así que esta distancia No se me da demasiado bien Pero bueno Vamos con todo chicos Ya este es el final Ya es la última partidita Así que Pues ya Que sea Lo que Lo que va a pasar Pasará ¿Verdad? Muy bien Oh Me gusta esto Esto Y esto Como les digo Luego me va un poquito mejor Con 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 la escopeta Que con otra arma Muy bien Tenemos Escopetita Vamos a ver Uy Ya no tengo Para curarme Chavo Valió Verga Valió Madre Vamos a agarrar Estas Balas De escopeta Y pues ya Tengo que arriesgarme Porque ya no tengo Para curarme Ya quedamos 6 Y Si no tengo Para curarme Pues GG Hasta aquí Llegué No he podido ganar No les voy a mentir Chicos En este juego No he podido ganar No he podido ganar Nada Algo que también No me gusta No se si ya lo había mencionado Pero esto es que lo quería mencionar Pero como la partida Se ha estado tornando Muy complicada Al menos para mi Me he estado quedando callado Porque luego como que Me tengo que concentrar Pero quería comentar Algunas cosas Que no me llaman Mucho la atención Hay un sistema De skins Como de tipo Camoflaje De skins A mi personalmente No me llama tanto La atención eso Yo se que puedes Cambiar de color A la bolita Y si de repente Agarras un color Por ejemplo Yo agarro una ropa Que es verde De este verde Que esta aquí Y mi bolita Se pone verde Pues no me voy a ver Por darles un ejemplo Pero no les voy a mentir He visto chavos Que tienen ropa transparente Chicos Y no estoy hablando De camuflaje De que el vato Se ve camuflajeado No Se los juro Que no es eso Es literalmente A la mierda Puta ese vato Tenían por 8 también Literalmente Se veía transparente Eso la verdad Yo no entiendo bien Que pedo Ahora si que me pueden explicar Yo quiero pensar Que esos skins transparentes Te los encuentras En el juego Ahí tirados Que es muy raro Que te los encuentres O que se lo O que O que te lo den Al final Porque a ustedes Cada vez que terminan Algunas partidas Creo que te pueden ir Dando ropa A mi me dieron Una como camisita No se si cada fin De la partida Te pueden dar ropa En caso de que te puedan Dar ropa A lo mejor es eso Que te den ropa Y quiero pensar Que te pueden dar A lo mejor Un skin de ese tipo Que sea muy raro Super legendario Mega difícil Que te lo den Pero que se pueda No quiero pensar Que esa ropa Se consigue con dinero real Porque entonces Ya estaríamos hablando Que oye Aguantame Entonces medio pay to win Porque en serio He visto gente muy invisible Y eso la verdad No me mola demasiado Entonces Y como les digo No es que se camufla La gente que se ponga No Sino literalmente Es invisible chicos Invisibles Bueno al menos Se ve como si Puedan transparente Se ve muy raro O sea ni los ves Nada más les ves Como su punche arma Y listo Que está un arma flotando Y dices tú Que pedo Pero si es algo Aún así Aunque tú puedas ver el arma Si te jode Porque tú estás aquí Concentrado Y de repente No te das cuenta O sea es difícil Y luego si te agarran Y te chingan Entonces si es un poco duro Como se llama Cuando tienen esos skins Pero bueno Son cositas que como les digo No me llama la atención Pero el juego es muy divertido Muy poblado Que eso es algo que se agradece Y vale mucho la pena Pues estaré trayendo De vez en cuando Gameplays de este juego Como yo lo decía A petición de uno De los suscriptores Pues traje unos gameplays De este juego Si lo quieren ver más seguido Pues avísenme Y lo estaremos trayendo Mucho más seguido Con mucho gusto No soy muy bueno No he podido ganar He quedado rangos 2 Rangos 3 Rangos 4 Rangos 20 50 O sea porque también Hay veces que Me ha tocado que no encuentro arma Y me matan de primeras Luego luego Entonces el juego es duro Es muy duro La gente sabe jugar Hay gente que sabe jugar muy bien Y hace unos rebotes de balas Bien chidos Y te matan así Que tú estás atrás de la pared Y de repente ¡Pum! Ya te mataron Porque las balas rebotan A mí no me gusta mucho El sistema de rebote de balas Pero sé que a muchos Puede ser que sea Como que su El aspecto favorito Que les guste del juego ¿No? Porque obviamente No lo tiene en ningún juego Y muchos dirán Oye pues se agradece Porque luego se pone divertido El tener que matar gente Haciendo rebotar las balas Y teniendo que ver Qué ángulo tiene Y todo Posiblemente sí Pero a mí Como me matan muy feamente Con esos pinches rebotes de balas Y demás Yo estoy muy pendejo Y me suicido Pues no me gusta demasiado Esa opción Aún así el juego se divierte Y entretiene Y te la pasas muy a gusto jugándolo Pues bueno chicos Espero les haya gustado Este gameplay Si lo quieren ver más seguido Avísenme por favor Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa No me ayuda a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiarios amigos Sabes del canal Si les gustó los juegos que marcamos Que se suscriban Que comenten Que os ha ayudado muchísimo Gracias a todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye